Centro de inoculación fue acondicionado por la Municipalidad de Cajamarca. Es el más grande a nivel nacional y espera albergar a muchas más personas dentro del proceso de inmunización contra la pandemia. Primero fueron personas reconocidas dentro de la primera línea de lucha contra el virus. Ahora son adultos mayores de 80 y 70 años de edad los que han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y progresivamente serán personas ubicadas en distintas escalas cronológicas, hasta lograr la inmunización de toda la población cajamarquina. En lo que va a la fecha se calculan aproximado de 3.000 vacunados entre 80 y 70 años, en este centro de inoculación considerado como el vacunatorio más grande a nivel nacional. Fue el alcalde de Cajamarca, Andrés Villar Narro, acompañado del director de E-Salud, doctor Hans Guaita Campos, quien el último fin de semana presenció el desarrollo del proceso de vacunación en uno de los ambientes mejores acondicionados para albergar a los adultos mayores. La autoridad de DIL hizo propicia la oportunidad para hacer entrega de productos de bioseguridad, como mascarillas quirúrgicas, alcohol y caretas faciales con la finalidad de que estas personas vulnerables continúen con el adecuado cuidado. Como se recuerda, la actual gestión desarrolla diferentes planes de contingencia, con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de los cajamarquinos. Excelente, excelente, porque se ponen a nivel de todos los grupos, de los que somos asegurados, de los que no somos asegurados, o sea, están viendo cubrir esa necesidad a nivel total. Te veo eso como lo más importante, la atención excelente, cumpliendo todos los protocolos, verdad, orgullosa de mi municipalidad.